Las exigencias en el campo industrial cada vez son más altas. El ser una empresa altamente capacitada ya no es un logro, sino el insumo necesario para ser altamente competitivos ante el mercado nacional e internacional. El constituir una empresa representa fusionar dos elementos importantes e imprescindibles, tecnología y desarrollo. Sin estos, una empresa no podría considerarse como tal. Teniendo esto en mente, la reconocida empresa a nivel nacional, Inserpass, con el pasar de los años fue orientando todos sus esfuerzos a consolidar una empresa que forme parte del grupo Inserpass y que se encargue del mantenimiento de las maquinarias de todas las empresas que tiene este grupo industrial. Es así que nace TID. Esta empresa que nació pequeña fue creciendo. Iniciaron como un taller mecánico de mantenimiento. Prosiguieron con la fabricación de piezas para la reparación de maquinaria. Mientras más se capacitaban los trabajadores, mayores retos estaban dispuestos a enfrentar. Entonces poco a poco se ha ido convirtiendo en una metal mecánica, que actualmente hace maquinaria, equipos, automatismos, fabricamos muchas máquinas actualmente. TID, una empresa boliviana con más de 15 años de experiencia en el área de la metal mecánica y 5 años como empresa consolidada. Inicialmente se dedicaba solo al mantenimiento de maquinaria, actualmente se constituye como uno de los brazos operativos de la más grande empresa a nivel nacional, Inserpass. Tenemos la parte de ingeniería, digamos, de energía industrial eléctrica, metal mecánica, tenemos fundición, tenemos diseño, tenemos muchos ingenieros trabajando, tenemos la parte de planificación. Entonces es una planta completa en todas las áreas que se complementa con todo para hacer fábricas prácticamente. El mayor mérito de TID fue la capacitación de cada uno de sus trabajadores y motivarlos a superarse a sí mismos, logrando de esta manera hacer que este equipo de trabajo actualmente sea capaz de montar toda una planta de fabricación de cualquier producto. Esta empresa está conformada por más de 200 trabajadores. Cada uno de ellos crea la sinergia que lleva por nombre TID, empresa que es calificada como la fábrica de fábricas. Algo que nosotros pensamos, la fábrica de fábricas, porque esta empresa nos ha hecho todo el trabajo de ampliación, no de construcción de plantas nuevas para nosotros. Entonces es una fábrica de fábricas, porque hace todo completo, desde la construcción, obras civiles, construcción de hornos, galpones, maquinaria, vagones, extractores, inyectores, en realidad toda la institución, eléctrica, mecánica, todo hace, en todas las áreas. Entonces es una fábrica que se fabrica exactamente. Este grupo de profesionales comprometidos con el desarrollo tecnológico a través de la investigación, diseño, construcción e instalación de equipos industriales, se proyecta como una empresa al servicio del mercado nacional e internacional, que dé vida a emprendimientos de toda índole, desarrollando de esta manera la tecnología necesaria para apoyar los procesos innovadores en el sector industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!